Con un abrazo de solidaridad empezaron el día los trabajadores de la inmobiliaria de Roberto Gleastre. La Abrazatón fue un momento en donde miembros de Pro Barranco Bermeja se unieron para dar un mensaje de apoyo a estas y otras empresas que han venido sufriendo la violencia directa que vive la ciudad en temas de extorsión. Encontramos acá en las oficinas de la empresa Roberto Gleastre Inmobiliaria, en un acto simbólico hemos denominado la Abrazatón, realmente un ejercicio para venir, abrazar, acompañar a los empresarios de Roberto Gleastre y a sus colaboradores en un acto de solidaridad y apoyo por los actos que se presentaron en las últimas semanas aquí en la oficina. En unión de manos frente a la fachada de la empresa, estos empresarios mostraron el gran apoyo que se tienen como gremio en Barranco Bermeja y con ello demostraron las ganas de seguir firmes a pesar de las situaciones adversas que han presentado en el sector empresarial durante los últimos meses. Con esto nosotros buscamos ratificar el mensaje que los empresarios seguimos creyendo en la ciudad de que seguimos aquí desarrollando nuestra labor y que a pesar de los inconvenientes que se puedan presentar vamos a seguir más firmes que nunca. Los miembros de Pro Barranco Bermeja se encuentran inspirados por la valentía con la que los empleados de la inmobiliaria se han mostrado en este momento. Esta fue la razón por la que varios empresarios se unieron a esta Abrazatón. Estamos inspirados por el acto de los compañeros de Roberto Díaz que el día después de haber sufrido esta situación tan terrible vinieron en su horario normal a trabajar. Es un mensaje que nosotros debemos seguir trabajando y seguimos trabajando. En los momentos de más dificultad, en los momentos de más incertidumbre, en los momentos en donde la cuesta se ponga más en final, la actitud debe ser esa. Seguir trabajando de manera creativa, de manera unida y encontrar soluciones en grupo a las cosas que se pueda presentar. La inmobiliaria Roberto Gliastri se encuentra respaldada por el Gremio de Empresarios de la Ciudad. Así lo manifestó Sofía Cerón, gerente comercial de la inmobiliaria Roberto Gliastri, tras este momento de solidaridad. Hemos trabajado durante generaciones por construir territorio. Seguimos trabajando y la muestra es que hoy estamos aquí. Quiero dar infinitas gracias, no solamente a probar a arrancar en Japón, a los empresarios, a la alcantía, a la gobernación y autoridades que nos han apoyado en estos difíciles momentos, más que a ellos también, a nuestros colaboradores. Ha sido fundamental el compromiso, la lealtad y la valentía que nuestro equipo de Cábado vamos a manifestar estando aquí. De esta manera, desde Pro Barranco de Armeja expresaron unión, fortaleza y apoyo a quienes en la ciudad se han sentido vulnerados en sus derechos como empresarios y emprendedores. Reiteran el llamado a las autoridades para proteger a la ciudadanía frente a la delincuencia.